Un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir, la colina hay que subir, nada es sencillo. Bueno, pueden ir parando. ¿Cómo está? No, está Víctor Heredia. Muy buenísimo. Saludo a Víctor Heredia. ¿Estamos en elecciones? ¿Es verdad? No, elecciones en la CTA el 23 de septiembre. Ahora que decías Víctor Heredia, mañana en la CTA va a haber una reunión con artistas, representantes de la cultura, que van a dar su apoyo a la lista 10, que es la lista que me propone para la reelección. El 15 cerramos la campaña, el otro día el acto en el Luna Park, otra vez en el Luna Park, con una lista que representa la unidad de la mayor parte de las organizaciones sociales y sindicales de la central. De una central que quiere seguir peleando por la libertad, la democracia sindical, por su personería arremial, por la distribución de la riqueza, por todo lo que falta, que es mucho, pero que también está dispuesta a defender lo que se conquistó. Porque nosotros sabemos que todo lo que se está juntando para tratar de volver a las viejas políticas de la Argentina significaría para los trabajadores retroceso. Así que bueno, con esa propuesta, la lista 10 va a plantear dentro de la CTA una continuidad. Sabemos que vamos a tener en el país una elección en la que necesitamos que haya muchos fiscales, muchos compañeros y compañeras que puedan acercarse a cuidar el voto, pero estamos convencidos de que vamos a ganar y que vamos a ganar en todo el país. En esa elección me da la impresión de que se conjuga, se resume, esto que estamos discutiendo del parolesismo. Esas dos lecturas. Se resumen porque... Es el debate que hay en el campo. Él habló de su lista y de su... Yo hoy me enteré, todos creo que leímos a Horacio Verbis, que una excelente nota sobre las elecciones y sobre los candidatos, y en una de ellas decía que la mayoría de los distritos donde Milagro Sala tiene asentamiento están por la lista de ellas. Que yo recuerdo que hace unos años, como yo no estoy informado gremialmente de los detalles, Milagro Sala había sido apoyada por el grupo de De Llenaro. ¿Es así? Sí, lo que pasa que, bueno, por un lado uno tiene siempre los afectos que lo ligan a la historia, donde uno se formó, y yo lo digo, esto no es una confrontación entre Cetera y ATE, porque hay muchísimos compañeros de ATE que hoy forman parte de nuestra lista. Es decir, hoy lo que estamos discutiendo es el tiempo político que se vive, no solo en Argentina, en América Latina. El tiempo de cambio y estamos discutiendo una central que sea capaz de contener a todo el mundo. Bien, nos vamos al corte con esta Argentina que trabaja en el presente, pensando en el futuro. Cuando asomó a la vida, cuando su salud y educación eran lo más importante, cuando se conectaron a un nuevo mundo, cuando estuvimos, estamos, nos hacemos cargo para hacer las cosas mejor, más transparentes, más sencillas, para todos. ANSES. Con cada argentino, siempre. Si queremos ayudar a construir la paz...